Hola a todos de nuevo y bienvenidos a Aliexpress. Bueno, primero de todo, explicaros un poco de qué va esto, ¿vale? He decidido hacer unos vídeos de vlog. El principal motivo de esto es porque ya sabéis que he ido adquiriendo cosas de Aliexpress, otras cosas que son de otros sitios, y las he ido enseñando en el canal. He ido enseñando más o menos lo que quería, que era mi experiencia como nuevo jugador en Aliexpress, pero cosas que he adquirido las he enseñado ya casi todas, y las que me quedan pues necesito alguna cosilla para poder hacer buenas reviews y ya las sacaré más adelante. Pero para no tener esto muy parado, y ya la verdad es que tenía ya ganas de subir algún vídeo, pues he pensado en explicar un poquito más mi experiencia, ¿no? Y en este vídeo vlog número uno pues voy a explicar la partida, mi primera partida nocturna, ¿vale? Que pues que me fue ni bien ni mal. Ni bien ni mal. Y bueno, un poquito en resumen todo, ¿vale? Porque no quiero alargar mucho el vídeo, ya que la mayoría de la gente que los ve, pues lo ve a lo mejor un vídeo de 10 minutos, lo ve en una media de 2-3 minutos, y eso pues me imagino que es porque os hace pesado, o porque se hace muy largo, o lo que sea, la gente no tiene mucho tiempo, y no lo quiero alargar mucho. Entonces, la verdad que te tira un poco para atrás hacer vídeos y que la mayoría de la gente, pues que no vea ni una cuarta parte, ¿no? Entonces voy a intentar hacerlo lo más rápido posible y lo más ameno. En esto entra hablar rápido, entonces hablaré un poquito más rápido, aunque se me traben algunas palabras. La primera partida nocturna, pues voy a empezar por las pelas primero, ¿vale? Y luego las cosas que me parecieron buenas. Pega número 1. En nocturno es nocturno y no ves una mierda. Entonces, si tú vas con una linterna, pues vas viendo más o menos por dónde vas, pero tienes que ir apuntando al suelo si no te quieres tropezar y pelarte una hostia, y luego pues ven la linterna por donde estás yendo y pues te linchan a tiros, ¿no? Por donde pases. Y la otra opción es pues tenerla apagada y cuando ves en algún momento un movimiento, puedes encenderla y apuntar directamente para ver el objetivo, ¿no? Y intentar darle. Como siempre, lo recalco, soy novato, entonces yo todo lo que diga, obviamente habrán expertos, que por favor, expertos, decir las cosas que vosotros hacéis mejor o por vuestra experiencia, cómo se debe ir en una nocturna, pues para no poner las pegas que estoy poniendo, ¿no? Y las podéis dejar en los comentarios y ya pues todos, yo que soy novato y otros novatos que empiecen, pues saber cómo evitarlo, ¿no? En mi caso era ese, que tenía la dificultad de que el terreno pues era un poco chungo y luego pues cuando apuntabas al suelo te veían y si la te llevabas apagada, pues te ibas tropezando y no ibas bien, ¿no? Por otro lado, ya que hablo de la linterna, ¿vale? Que la tengo aquí, esta linterna que tengo la review en el canal, me fue de coño. O sea, había gente allí con linternas más buenas, linternas de, nada, pues esta me costó 30, esta me costó 40 y estuvimos hablando del tema y yo le daba esa linterna y cuando le daba así y alejaba, llegaba más lejos que las que me estaban diciendo que eran mucho más caras. La gente la veía como una linterna de, o sea, buena, no, digo, hostia, ¿por qué buena linterna llevas, no? Y luego cuando dije que me había costado 9 euros en los chinos, bueno, los chinos, en Aliexpress, la gente no daba crédito, ¿no? Pues lo que en el canal la enfoque así un poco dentro de casa y tal, la estuve probando en la primera nocturna y la verdad es que alumbra, alumbra, pero de lujo. La única pega es el botón, ¿vale? No es lo mismo ir como a mucha gente con el alargador y el botón cerca del pistolete o en el guardamanos, que tienes que ir dándole al botoncito, ¿vale? Y encima está en concreto, cada vez que le das, pues como ya te lo he explicado, va cambiando de intensidad y va cambiando de forma. Entonces si quieres poner el modo estrobo, pues le tendrías que dar 5 veces, no, 10 veces porque cada vez que le das, se enciende y apaga. Entonces sería, para llegar al estrobo, pues 8 veces seguidas. Entonces no se hace nada cómodo usar el estrobo en esta linterna. Pero de lo que es para ver, alargaba, pero una barbaridad, ¿eh? O sea, se veía súper bien. Bueno, más cositas de la nocturna. No sé si fue en concreto en el campo en el que fui, habrá campos que se tomen más en serio que en otros. En mi caso, por ejemplo, he ido a este mismo campo a hacer partida el domingo y el ambiente y todo, pues era de jugabilidad buena. Y el día que fui a una nocturna, pues iba la gente como un poco más en modo fiesta sábado noche. Entonces, yo qué sé, si tú vas a jugar y otros van de fiesta, pues te encuentras ahí el rollo de choque, ¿no? No digo todos jugaron bien, no hubo problema en el juego ni nada, pero sí que la forma en la que iban algunas personas, pues iban más a eso, a ir de fiesta, que ir a jugar a eso, ¿no? Entonces yo pensaba un poco por dentro, hostia, si lo que tienes ganas de botellones de fiesta, pues te vas a una botellona o te vas a, yo qué sé, no sé, mi opinión, ¿eh? Entonces, yo lo vi un poco eso, que la gran mayoría venía a jugar, pero otros que era como, hostia, vienes a jugar o a beber y de botellas, no sé. En ese aspecto, pues a mí la verdad que si dicen, hostia, pues vamos a hacer más lo que es fiesta que no jugar, pues yo, por ejemplo, no voy. O si dicen, no, partida seria, ¿no? Venimos a jugar, piensa lo que para lo que paras el campo y vas. Entonces, no sé, en ese aspecto me tiró un poco para atrás, que no fue ni culpa del campo, ni mucho menos, sino algunas personas, pues que a lo mejor ya están un poco aburridos de ir a lo mismo siempre, dirían que a una nocturna, pues voy y voy y digo, le digo a la mujer que me voy a jugar a eso, que lo que voy es a echarme allí a cervezas o a cubatas, ¿no? Otra de las cosas por las que me frustré un poquito, ¿vale? Pero eso ya fue cosa mía. Llevé la DS Tiger para llevarla de secundaria y es que no encuentro la ocasión de sacarla y es muy grande también para llevarla a cuestas y entre el rifle que lo quieres dejar colgado sin que te choque en ningún sitio y luego, pues se me hizo un poco, la inexperiencia me hizo eso un poco incómodo, ¿no? Entonces, tampoco la quieres dejar luego suelta en la pistolera y no te vas a parar a ponerle clip, aunque se agarra muy bien sin el clip, pero claro, no te la quieres jugar a que pegue un leñazo. Y la llevé un rato sin clip, pero ya vas pensando, hostia, la voy a perder, la voy a perder y se te hace en general incómodo, ¿no? Es verdad que la pistolera que hice la review totalmente en el muslo no es que se mueva, que había mucha gente de ir a eso te va bailando, para todos lados. No, a mí no me he bailado, lo contrario, se me hacía un poco incómodo el cómo va apretado, ¿no? Entonces, en el muslo no se me dio muy bien el llevar esta pistola tan pesada y lo que haré es intentar lo que puso un chaval en un comentario que le quitó la parte de arriba que va en el muslo y la pone directamente arriba en el cinturón sin el alargo y la parte de abajo del muslo pues queda en la parte de arriba y lo probaré así a ver si le puedo sacar uso a la pistolera para la de ese tigre y que la pueda llevar. Y luego intenté también hacer unas jugadas solo a pistola y también se me hizo un poco, se me hizo un poco raro, ¿no? Supongo que me tendré que acostumbrar y, no sé, pues darle un poquito más de caña y cuando más acostumbre pues ya grabar alguna jugada solo a pistola a ver qué tal se me da. Y para terminar una cosa buena de la partida nocturna, pues que se puede jugar mucho más táctico, o sea, en las partidas de día, si te intentas mover en grupo o lo que sea, pues te ven fácilmente, ¿no? Te ven, ostia, porque allí van cuatro y además que cuantos más vas, pues más fácil de que te vean. Entonces, allí se guían todo a tirarte y alguno cae fácil. Entonces, de noche lo que vi era eso, que hombre, si hablas con el grupo en el que estás antes de empezar la ronda, y dices, pues mira, vamos a ir dos por aquí, tres por allí y vamos juntos a la hora de... porque si alguien va para el respawn y vuelve, al no verse nada, pues es muy fácil de que haya fuego amigo. Bueno, el juego amigo. Entonces, si tú previamente hablas el plan y dices dónde vas a estar posicionado, para cuando sale el agente de respawn, que pueda ir directamente al sitio y saber quién son los suyos y quién son enemigos, ¿no? Pues eso se me hizo bastante guapo, el hecho de que era muy táctico, alguno le... el hablar quién enciende la linterna para hacer un poco de luz y los otros disparan, y no el mismo que alumbra, disparar, yo que sé, un poquito jugar con un poco más táctico, ¿no? Que yo de táctica de eso pues no lo tengo ni idea, ¿no? Pero así, en partidas de estas, pues puedes ir mejorando y mejorando tu experiencia en el modo... de forma táctica, ¿no? Y nada más, gente. Hasta aquí el videoblog de hoy. Espero que nos haya taladrado mucho la cabeza si habéis llegado hasta aquí. Y dale like si os apetece, suscribiros y a la campanita, y lo de siempre, hasta el próximo video. Adiós.